Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña rant que yo sé que ustedes quieren, así que empecemos. Antes de empezar voy a decirles dos cosas muy rápidas. La primera está haciendo un sol terrible en mi sala, así que sí, la iluminación cambia. Si se me reflejan un montón las gafas, más de lo normal y eso, pues ya saben por qué es. Y lo segundo es que seguimos teniendo nuestro código espectacular de Nextory, que por sí son nuevos por aquí. Es una aplicación de e-books y audiolibros en la que si usas mi link puedes tener 45 días totalmente gratis de tantos e-books y audiolibros como tú quieras, en español y en inglés. Funciona para todo el mundo, excepto en Cuba y en Canadá. Pero el resto lo tienen todo súper cubierto y para que entiendan es básicamente como un Netflix de audiolibros y de libros. Ustedes pueden usar mis 45 días gratis y luego cancelar para que no les cobren absolutamente nada y ya sé que muchísimos, muchísimos de ustedes lo han estado usando y eso también me ayuda un montón a mí. Así que pues nos ayudamos mutuamente, libros gratis para ustedes y me ayudan a vivir a mí, básicamente. Así que pues nada, muchas gracias. Y ahora sí, vamos con mi opinión del segundo libro de Boulevard de Flor M. Salvador. Por si no lo saben, tengo un video súper largo hablando de la primera parte de Boulevard y se las voy a dejar en la descripción por si quieren saber qué pensé, pero spoiler alert. No me gustó nada, me pareció un libro tremendamente mal editado. No solamente en términos de forma, es decir, de corrección de estilo y ortotipográfica, sino en edición de la historia per se. Para mí eso no pasó por ningún editor y solamente lo contrataron para hacer dinero y prácticamente hicieron un copy-paste de Wattpad. Eso sí, yo leí la versión de naranja del primer libro y se supone que Penguin hizo una mejor corrección del primero cuando lo volvió a comprar y esta cosa, pero aún así leí la segunda parte en la versión de Penguin y déjenme decirles que no mejora mucho en términos técnicos, lo cual es una pena. Pero bueno, básicamente para los que no sepan de qué se trataba, el primero era de una chica en un colegio que de repente se empezaba a enamorar del chico problemático, como misterioso, darks, lo que sea, y entonces de repente empezaban a salir y él le decía como es que no soy bueno para ti, lo que sea, bueno, típica relación tóxica de high school con frases baratas, medio poéticas y dañando el nombre de Green Day usando el título de su canción para este libro, pero bueno, whatever. El punto es que para que se ubiquen, porque no puedo hablar del segundo sin espoilearles completamente el primero, en el primero al final sucede algo que de hecho está tan mal descrito que no entendí qué había pasado, sino hasta como un capítulo después, y es que el tipo se muere. Vale, el tipo se muere, ella queda viva y toda esta cosa, y entonces Halsey, que es como se llama la protagonista, pues queda muy mal. Y la verdad es que nunca entendí por qué quedó tan mal, si realmente nunca me creí la relación de ellos, siento que está muy mal construida y no hay ninguna profundidad al respecto de esa relación. Pero bueno, digamos que entendemos por qué quedó mal, se le murió el novio o lo que fuera en ese momento, y entonces llega este libro, que este libro yo lo clasificaría en esa, digamos, especie o categoría de libros de segundas partes absolutamente innecesarias y que solo se hicieron para ganar dinero. Por ejemplo, la segunda parte de Yo antes de ti, después de ti, de Joe Romoyes, ¿vale? La misma cosa con esta segunda parte de Boulevard que se llama Después de él. ¿Curiosos los títulos? Y entonces, ¿qué pasa en este libro? Pues nos encontramos otra vez a Halsey, siendo desesperante, como siempre, porque es una protagonista de las que dan ganas de darle una cachetada con una silla en la cara, básicamente. Literalmente han pasado tres años desde que se murió Luke, y ella sigue yendo a terapia y todas estas cosas, pero no logra superar su recuerdo o la relación tan enormemente significativa que tuvo con él, que es que ese es mi problema desde el primer momento. Es decir, en el primero no me pareció que fuera una relación significativa, no se construyó bien, lo único que hacían era salir dos veces por ahí, ser dramáticos y decirse frases como de poesía barata. Entonces, no entiendo y no puedo simpatizar con su dolor o lo que sea por esta pérdida cuando realmente la relación del primero me pareció lo más X del mundo. Pero bueno, el caso es que ella está así, súper mal, y cada que está empezando a sentir como un pequeño rayo de felicidad. Dice como, no, ¿cómo puedo ser feliz si Luke está muerto? Oh, no, qué drama. O sea, todo mal. Y entonces, cuando termina como uno de los semestres de la universidad, se devuelve a donde está la mamá, porque además viven en ciudades diferentes de Australia, que, by the way, podrían vivir en Australia, o podrían vivir en Badajoz, o podrían vivir en Cali, Colombia, porque, ¿cuál es la ambientación del libro? O sea, es que de verdad, más allá de que dicen o mencionan a Melbourne y a Sydney, si no estoy mal, es que da igual. O sea, esta vaina no está pasando en Australia. No, o sea, no sé, todo muy mal, todo muy mal. Es una elección arbitraria del lugar que no tiene pies ni cabeza, pero bueno, eso, comparado con todo lo demás, es una minucia. Pero bueno, el punto es que eso se devuelve a pasar un poco las fiestas y un poco de tiempo con su madre y toda esta cosa. Y le da aún más duro, porque entonces vuelve a la ciudad en donde conoció a Luke y donde está su bendito boulevard y donde están todas estas cosas. Y entonces, en su universidad de la otra ciudad, como que conoció a un profesor o un profesor asistente, que de repente también se lo encuentra en la otra ciudad con su mamá, porque la hermana de este profesor o profesor asistente es paciente de la mamá. Y ya no me pongan a hablar de la ética profesional de la psicóloga esta, o sea, de la mamá, porque esa señora no debería tener tarjeta profesional ni licencia profesional para tratar a absolutamente nadie, porque rompe todos los protocolos habidos y por haber de confidencialidad de pacientes y todo lo que se les pueda ocurrir. Así que es que en cada punto que me encuentro de este libro, me doy cuenta de que supongo que Flor era una niña cuando escribió esto, la verdad no tengo ni idea, pero se nota que no investigó absolutamente nada y que puso como en una batidora un montón de temas duros, en plan, yo qué sé, problemas mentales, o adicciones, o abusos, o todo lo que puedan pensar que es como un tema delicado. Lo metió ahí y lo mezcló y no investigó absolutamente nada, ni lo trata con ninguna clase de delicadeza, ni profesionalismo, entonces, bueno, todo mal. El punto, como les iba diciendo, es que de repente, este profesor asistente que conoció allí en la universidad aparece en esta otra ciudad, pues porque tienen como esta relación, por la hermana y la mamá y toda esta cosa, y entonces el tipo se nota que está súper colado por Halsey, pero entonces Halsey durante todo el libro es como, oh no, el recuerdo de Luke, no puedo ser feliz, todas estas cosas, pero de repente, de un momento a otro, dice como, oh, ya, soy lo suficientemente fuerte para dejar su recuerdo atrás, así que ya puedo enamorarme de Harry, y ya, se enamora de Harry, y todo feliz, y como me perdices, y ya está. Y el epílogo, es que no hay más del libro, no les puedo contar más del libro, porque solamente es drama, ella quejándose, siendo insoportable, y ya, y de repente enamorándose de este otro hombre, que de hecho es raro, porque creo que nunca dicen la edad que tiene, y a mí, en mi cabeza, a pesar de que hay unos profesores de universidad bastante jóvenes o lo que sea, en mi cabeza es como alguien mucho mayor que ella, y me pareció un poco creepy, pero, whatever. Y ya luego, el final, que es que literalmente, el libro es solamente drama, se enamora, final, ya, o sea, no pasa absolutamente nada más, de hecho, es difícil que se haya escrito un libro en el que pasen menos cosas que en Boulevard 1, pero apareció este, así que, mira, ella rompiendo sus propios récords, pero, whatever. El punto es que, después de este enamoramiento repentino, aparece el epílogo, y en el epílogo es como, oh, sí, me casé con Harry hace un año, y estoy embarazada, y luego otra vez estoy embarazada, y tenemos dos hijos, y Luke, te estoy escribiendo estas cartas para contarte esto, y para dejarte ir, y es como, o sea, la verdad, creo que es uno de los peores libros que he leído en mi vida, o sea, como, cero esfuerzo, cero crecimiento de personajes, cero crecimiento de ella como autora, la verdad es que, sí está un poco mejor, digamos, ni siquiera editado, porque no voy a decir editado, sino corregido, que la versión de naranja que leí del primero, pero la verdad es que este tiene unos errores de estilo y ortotipográficos tan básicos que digo de verdad como Penguin, a ver, o sea, eres una de las multinacionales y editoriales más grandes de todo el freaking mundo, métele dinero a tus correctores, o primero dale tiempo a tus correctores, porque es que les juro que todo lo están sacando tan acelerado que por eso se les pasan este tipo de cosas. Este libro, como les decía, tiene exactamente los mismos problemas que el primero, y si quieren ahondar mucho más en los problemas de edición y de corrección que tenía el primero, les recomiendo que vayan a ese video anterior, porque sobre todo también les di a ustedes consejos de cómo no caer en los mismos errores de escritura que tiene este, así que no me voy a repetir ahora porque les juro que tienen absolutamente los mismos, exceso de posesivos, exceso de descripción de absolutamente todo, es decir, al lector, ¿qué le importa cuando un personaje pestañea? O sea, ¿en serio tienes que describir cómo pestañea 80 veces por minuto? No, ¿verdad? O sea, hay un montón de descripciones innecesarias, y lo que siento que pasa con esa cantidad de descripciones innecesarias de todas las acciones, por más pequeñas que sean, que tienen los personajes de este tipo de libros, y es algo que pasa mucho en Wattpad, es que esa descripción absurda de todo lo físico, en máscara que no están describiendo nada de la psicología de los personajes, y es un gran error, junto con lo que les digo, el exceso de posesivos, y de nuevo todo lo que les mencioné en el otro video, así que la verdad es que es un libro sin más, que sacaron por hacer más dinero, y que es patético. Para mí fue un desperdicio de tiempo, y de hecho es uno de estos libros que yo digo son tan malos y me interesan tan poco, y obviamente todo el mundo sabe que lo leí para comentarlo aquí en el canal, y porque me lo habían pedido un montón, pero es uno de estos libros que a pesar de que tiene 210 páginas, me demoré 20 días en leerlo, o sea, calculen, dividan 210 páginas entre 20 días, y ven lo poco que podía leer de este libro, porque me desesperaba, que no pasara nada, que no me enganchara, es que igual yo sabía que no me iba a enganchar desde el primer momento, pero no esperé que tampoco, era desesperante, era como que lo estaba leyendo, y decía como, es que no puedo, o sea, no puedo físicamente, entonces, fue una tortura, la verdad, no se los recomiendo, ni siquiera si les gustó el libro, porque creo que por las reseñas, que he visto, a ver, en serio, las reseñas tienen un poco de toxicidad, como siempre, pero es que hay unas que se pasan tres pueblos, en plan, hay gente que se toma muy en serio estos personajes, y una de las reseñas, que estaba leyendo el otro día, como para chismear, decía como, es que este segundo libro, no debería haber existido, porque Halsey, fuiste tú la que se tuvo que haber muerto, no look, y es como, niña cálmate, que son personajes ficticios, y no existen, o sea, un poquito de cordura, en la cabeza, por favor, pero bueno, anyway, dicho esto, es que no tengo mucho más que decir de este libro, honestamente, lo más que, sigo sin entender el hype, que tiene alrededor, la verdad es que, hay historias, sencillas, y adolescentes, y de high school, y de universidad, mucho mejores, que esto, y me atrevo a decir, incluso mejores en el mismo Wattpad, aunque claramente no las conozco, pero, no entiendo, cuál fue el boom, de esto, y no entiendo, por qué explotó, si alguien lo sabe, que me lo explique en los comentarios, pero, sigo pensando, que si alguien me dice, que su libro favorito es Boulevard, es como, amiga, estás bien, ¿qué te pasa? Red Flag, ¿te regalo otro libro? porque es que madre mía, en fin, creo que no, es que literalmente, no puedo decir nada más de este libro, porque es tan vacío, que no tengo nada más que comentar al respecto, así que voy a dejar esta reseña por aquí, pero si quieren leer más libros, que probablemente, sí valgan la pena, les dejo mi link, de 45 días de Next Story, en la descripción, que tienen miles y miles de libros, para explorar, y encontrar por ahí, incluidas las novedades editoriales, así que, pues nada, vayan ahí, y exploren la aplicación, y ya saben que es completamente gratis, esos primeros 45 días, y pueden cancelarlo, en el día 44, o 45, antes de que les cobren, básicamente, y ya está, eso ha sido todo por este video, espero que les guste, nos vemos en el siguiente, pero antes, no se olviden de darle like a este, suscribirse a mi canal, darle a la campanita, darle a la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta entonces, bye, bye,